Ay virgencita, como me gustaría que mucha lucha suba un video La neta estoy aburrido y pues al chile no tengo con que jugar Cuanto tiempo no he subido videos para nada Claro, ya me tardé bastante tiempo Me voy a poner a grabar un video, si, eso voy a hacer Porque ya me he tardado mucho ¿Y esta rosa? ¿Quién la habrá dejado ahí? Supongo que se confundieron y lo dejaron ahí Bueno, me lo voy a llevar ¡Señora, su hijo está leyendo la Biblia! Si tuvieras pez, si tuvieras pez como un granito de mosaza ¡Eso dice el señor! ¡Namame, se la ca-! ¡Fuck! ¡What the fuck! A ver, antes de empezar con este puto video Creo que este video debe tener un intro bien, pero... ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ay, pero que idiota! Ahora creo que está súper mejor Los que no tienen idea ¿Quién soy yo? Soy el guerrero dragón Yo te conozco He recibido algunos comentarios sobre Si podría crear un mod No he tenido el tiempo suficiente Me llamo con más tiempo Y iremos checando comentarios Y iremos obviamente publicando Lo que ustedes me están pillando Le pido una sincera disculpa a todos ustedes Por tardarme en haber subido videos La cuestión que me tardé haciendo videos Es la sencilla razón por la que me quedé pensando En qué tipo le favorecía En qué videos le gustaría a todos ustedes Pero prepárense Ahora sí viene lo chido Pero hoy les traigo este grandioso mod Que está bien chévere Es el mod de WW2K20 para PSP Con las texturas actualizadas Y todo actualizado al 2020 ¡DEMONIOS GUM! ¡Eres realmente un genio! ¡Claro! Como me gusta verlos contentos a todos ustedes Por eso hago esto Para todos ustedes Oh no Creo que hay un problema Si no tienes espacio Obviamente no le va a agarrar Así que borra todo lo que no te sirva Borra todos tus packs bro Para que puedas agarrar este grandioso mod Así es señores Ya salió el nuevo mod de WW2K20 para tu celular Android Y no solamente vas a poner eso Si no vas a aprender a cómo instalar el puto juego bro 100% real no fake Además pienso que te va a favorecer Porque es totalmente gratis No tienes que pagar ningún solo peso bro Es totalmente gratis Y pues bueno Como siempre Un video ya de risa Antes que empezar el video Para que vayan preparándose Señorito Hay un tipo guapo en mi casa ¿Cómo le ayudamos? Ah no Es cuide Solo soy yo No mames que aras ¡Fuchi caca! Después de este grandioso chiste Ahora si comenzamos con el video tutorial Hola que hace Oh rayos Se me olvidaba que El video no es creado por mi Es creado por 12 Franklin Ha Esa voz masculina de macho pelu Ah le decía El video es creado por 12 Franklin Querido saber Y yo ya me voy Que me vaya Ya les quiero decirles Que abajo en la descripción de este video Estarán todos los datos Y también el canal de 12 Franklin Acá abajo está todo Y cualquier pedo Escríbeme en los comentarios Ya me voy Ya me voy Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Hey que rollo van a de youtube Un nuevo video para su canal Amigos De como descargar el WW2K2020 Para su Android Y es un mod del 2011 Amigos El primer paso va a ser Descargar RAM Van y su presión RAM Le ponen E instalar En casi ya no lo hago Porque lo tengo Le ponemos a abrir Amigos Aquí tenemos El archivo Vamos a descomprimir Amigos Aceptar Como el amigo Aquí se me está Ya estoy trayendo Pues una pausa Y volvemos Y bueno mi gente Ya estamos aquí amigos Ahora si vamos Al otro punto amigos Van a tener que instalar El PCP Golden Que tienen O cualquier versión Para instalar Esta versión Amigos Si no No les va a funcionar Vamos a buscar La carpeta de PCP 3 puntos Borramos una P Para que no se borre Todo tu progreso De tu juego Y así Vamos a la aplicación Un tal PCP Que ponemos Desinstalar Ok Una vez instalado Amigos Vamos a ir otra vez Al explorador Download Y como ven aquí está amigos E instalar Lo instalan Ahora amigos Está instalando Una pausa Y volvemos Amigos Vamos a ir a la carpeta Que te dejo Que sería esta PSP Vamos a Aquí PSP Seidata A ver Vamos a este archivo 3 puntos Ponemos Mover Ya saben amigos Este procedimiento A esta Rata Le vamos a renombrar Cerencia A PSP Seidata Ok Ya lo estamos Bien amigos Textures 3 puntos Igual Mover Bajamos A texturas Ok O bueno amigos Otra vez Textures Otra vez 3 puntos Y van a poner Mover A mi me salía Que tenía Otra cosa Ahí Que tenía El mismo nombre PSP Textures Ok Ya se movió Ya tenemos El juego Amigos Pueden mover Esta carpeta Si ustedes quieren Cortar La movemos Otra vez A PSP Y aquí La pegamos Renombramos Le ponemos La P Que le quitamos Ok Bueno amigos Ahora estamos A pasar La emuladora El juego Vamos a ver Que trae Luego con la review De juego Amigos Suscribíbanse Para seguir Trajiendo Más juegos Como este Trash Tutorial Y por este Mod Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.